Y son buenas personas, porque los pude conocer, no sé si te acuerdas, en Hard Rock Café, cuando te presentaste hace dos desayunos. Ahí los conocí esperando allí en el Ballet Parking. Allí nos pusieron a hablar con nosotras, y después tu mamá me recordaba, porque hablé mucho con ella, y después me la he encontrado en otros sitios contigo, y en tus presentaciones, y así que, Doña Genoveva, muy buena persona, y tu papá igual. Sí, hacía tiempo que ellos no me veían cantando así en vivo, y él decía, pues vayan a Hard Rock, Hard Rock les va a gustar, un lugar nice, chulo, tú sabes, que vamos a estar cantando. No sé si viste, tú viste la parte, porque yo hice dos shows, hice uno de menudo, y después hice uno de rock, de atributo a Van Halen, ¿cuál fuiste a ver, el de menudo? El de menudo, sí. Ok. Ah, pues entonces fue, sí, yo creo que yo los invité a ese, porque a ese fue, se iban a sentir, los iba a recordar, ¿verdad?, aquella época. Sí. Estuvieron allí conmigo esperando, de verdad que sí, que la pasé muy bien con ellos allí. Qué chévere. Y en el distrito de T-Mobile que tuvimos con ella, y la pasamos súper bien con ella. Ah, sí. Hasta se retrató con nosotros, se retrató con nosotros, yo no estaba, pero se retrató con la muchacha, y le mandó hasta saludos a Rubén y todo. Le mandó saludos a Rubén y Rubén le contestó. Ah, mira, qué cool. Sí, Rubén rápido. Un mes de ahí, y me dice que vive rock. Es que ese es el segundo hijo de ella, muchacho, Rubén, ella, y así también es la mamá de Rubén conmigo. O sea, nosotros somos una familia pequeña, pero somos bien unidos. Siempre que voy a New York, siempre la mamá de Rubén me recibe como si fuera, olvídate, el hermanito Rubén. Somos así, a ratito nos vamos a hablar, a ratito le voy a decir. Se puede que como tú dijiste en la entrevista, son Batman y Robin, andan donde quieras juntos. Sí, 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 sí. Mira, eso fue bien gracioso, porque en un post que yo puse en la página de nosotras, que estábamos ustedes dos, hice como un composite de muchas fotos y escribí el dúo dinámico de los últimos héroes. Y yo pasó mucho, que tú dijiste Batman y Robin, y yo, wow. Sí, 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 cierto. Yo creo que yo vi eso, sí, acá es que cada vez que veo esos posts de nosotros dos, es como que wow, o sea, me trae tantos recuerdos, está brutal, la verdad. Sí, y nosotros somos así, cada vez que hablamos, él siempre me está recordando algo, me dice, ¿ustedes recuerdan aquel día? Y yo, ya, los de hecho, bueno. Me imagino todas esas anécdotas de ustedes, ¿eh? Sí, no, no. Deberíamos escribir un libro, Rubí, yo, algo, no sé. Me imagino. Si hacemos algo así, tenemos que conseguir un súper abogado, para que no nos demande nadie. ¿Qué es eso? Las aventuras de Rubén y Sergio. Ay, ay, ay. Mira, Sergio, este, ahora, verdad, hablando de tu disco nuevo, sabemos que siempre que has mantenido activo con las fanáticas, ¿qué nos puedes hablar de ese disco nuevo, Cibernética, Lágrimas de Sal, que me encantó esa canción. ¡Muy linda! Hablamos un poquito de ese disco. Wow, el disco es un disco súper especial para nosotros, ¿verdad? Obviamente es el más reciente, pero es un disco que lo hicimos con mucho sacrificio, porque, pues, grabando en medio de una pandemia fue bien difícil para nosotros. Es que también aquí en Puerto Rico hemos pasado por tantas cosas, desde María, después que se hizo el terremoto, y después vino pandemia, es como que, wow, tantas cosas que nos han pasado. El encierro, los maquillos encerrados. Wow, sí, sí, o sea, wow, bueno, hasta votamos un gobernador, es una locura. Exacto, qué cacho, qué más falta. Los viejos distinguimos tanto. Aquí no se aburre nadie, Sergio, no se aburre nadie, porque aquí todos los días está pasando algo. Sí, esto es como, Puerto Rico es como una película de acción, tú sabes, como que hay poco drama y mucha acción, tú sabes. Exacto. Pero nada, teníamos estas canciones, y habíamos hecho, antes de eso, el disco Tributo a menudo, porque menudo en ese momento creo que cumplía como 40 años. ¡Qué preocupado! Ajá, y entonces pues teníamos ese disco, pero entonces ya teníamos ganas de hacer algo nuevo. Entonces, pues bueno, con todo esto de la tecnología, y entonces Paco me dice, mira, vamos a aprovechar que está toda esta tecnología, yo puedo empezar a grabar el estudio, cuando tenga chancecito pues pasas y nos sentamos, o por el Zoom podemos conectarnos y escribimos. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, ¿verdad? Y así fue, así como estamos ahora, nos juntábamos los cuatro, hasta con Juel también, es como el quinto miembro ahora. Exacto. Y cada uno escribió una línea, y decía, bueno, yo voy a empezar a escribirlo, y tú tienes que rimar con esta palabra, y tú rimas con la otra, y al final pues terminamos las canciones, eso fue bien sacrificado, fue bien interesante también, porque por todos los retos tecnológicos que habían, pero por eso le pusimos Cibernética, porque fue como un disco bien hecho, o sea, yo acá, tú allá, claro, tuve que ir muchas veces al estudio, ¿verdad? Pero era bajo el toque queda, tú sabes, usando alcohol, mascarilla, era una locura, tú sabes, pero quedó bien chévere. Muchas canciones fueron ideas de Paco y mías cuando nos conocimos, al principio, hace de diez años atrás, y teníamos muchas ideas que no habíamos terminado, y de ahí surgieron canciones nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, esa que dijiste ahorita, de Lágrimas de Sal, fue un tema bien, con mucho sentimiento, porque Paco estaba perdiendo a su papá en esos días, ¿verdad? Que estaba bien malito de salud, y recuerdo que él trajo esta idea, y le quiero dedicar esta canción a papi, porque está bien malito, y bueno, yo decía, es que esto es muy difícil hacer esto, porque nada más tú me lo comentes, estoy aquí casi que lloro, ¿tú sabes? Yo sé cómo voy a grabar esto, pero entonces, pero él dijo, no, pero ayúdame, porque yo quiero inmortalizar ese amor que yo tengo con mi papá, y hay mucha gente que tiene que estar como yo, pasando lo mismo, tú sabes. Se le dije, bueno, pues dale, yo te voy a ayudar, y hacemos la canción, y salió esta canción preciosa, preciosa, sencilla, pero bien bonita, sí, sencilla, pero bien linda, entonces, después que la terminamos, pues desafortunadamente en esos días perdimos a don Paco, ¿verdad? A Paco Senior, y Paco estaba destruido, ¿verdad? Imagínate, su papá, y en esos días yo apoyándolo, ¿verdad? Dándole consuelo a mi hermano, tú sabes, y él me dice, hermano, logré grabarle las últimas, mis últimas palabras a mi papá, y se las grabé, y me la enseña, la grabación, cuando él le dice, viejo, que te amo, quiero que sepa, que estoy orgulloso de ser tu papá, de ser tu hijo, y que esto es un papá, papá, unas cosas bien lindas que le dijo. Y entonces, este, me dice, hermano, nos quedamos así, me dice, ¿tú crees que sería bueno ponerle la canción? Me dice, y yo, guau, no sé, o sea, es una decisión que solamente tú puedes tomar, ¿verdad? Y le dije, contra, lo voy a poner, porque yo sé que mi hermana y yo vamos a ver esto para el resto de nuestras vidas, tú sabes, y de esa manera, como decís tú, lo inmortalizamos. O sea, si tú escuchas la canción al final, bien bajito, al final, se oye la voz de Paco diciéndole esas últimas palabras a su padre. Y fue bien, o sea, bien, bien difícil grabar todo eso, fue como que, guau, guau, pero estuvo bonito. Mucha gente, obviamente, ¿verdad? Es ley de vida, ¿verdad? Que uno, es de ser humano, un ser amado, tú sabes, es una canción muy especial. No, no todo el disco ha sido, obviamente, pero esa especialmente está chulísima, chulísima, la verdad. Está bien, bien bonita la canción. Nunca habíamos grabado algo así en mi vida, yo había cantado algo así. Bien lindo, la verdad. Una balada rock bonita. Una combinación de balada con mucho, porque si Bernética, entonces se va en otra línea, así bien rockera, bien moderna. El disco rockero, el disco totalmente rockero, ¿verdad? Porque eso, eso es lo que yo domino, ¿verdad? Eso es lo que me nace y así, así siempre he sido, ¿verdad? Pero tiene, tiene sus dos baladas, esa es una de ellas. Hay otra que se llama Sublime en tu piedad, que es una balada romántica bien bonita también. Este, son baladas rock, tú sabes, bien, bien a lo que me gusta a mí, bien tipo Bon Jovi, tú sabes, es algo chévere. Las demás son rock pop, ¿verdad? Hay unas bien divertidas, bien, bien, bien chulas. Este, hay otras bien pesadas para los que les gustan los rockeros, ¿verdad? Este, pero, pero sí, el disco tiene mucha energía, o sea, mucha pasión. Bien rockero, bien chévere, pero les va a gustar. Y, ¿verdad? Obviamente, si eres reggaetonero, pues no te lo recomiendo. Pero si te gusta el pop, si te gusta el rock, te la vas a pasar chévere, te va a gustar. ¿Y dónde pueden conseguir el disco, ¿verdad? Para las personas que vean la entrevista, este, sea de manera virtual o física. Sí, 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 la puedes conseguir en, bueno, en Spotify, están todas las plataformas virtuales, está Spotify, está Apple Music, está en Amazon Music también, están todas las plataformas. Si lo quieres físico, o autografiado, pues en sergioblas.net, o sea, en mi página, ahí pueden entrar, y lo pueden solicitar, creo que ahí hay varios paquetes, está el disco solo, hay otro que te incluye los discos anteriores, y lo podemos personalizar y firmar, y enviamos la foto y el video, como que, para ti, tú sabes. Seguro, seguro, seguro. Sí. Ya saben, ya que quieran tener el CD de Cibernética de Sergio, o todos los CDs que él ha hecho, ya saben, sergioblas.net, y ahí se lo personalizan, y eso es un souvenir para toda la vida. Para toda la vida. Sí, sí. Pues llegó la caja, y entonces a mí me dieron el CD, y yo decía, diablo, ¿y ahora dónde lo voy a tocar? porque no tengo, no tengo CD para tocar. Yo tampoco. Antes era de abierta. Dije, bueno, chicos, fíjeme, por lo menos para mí. En la guagua, en la guagua. En tu caso. Será, pero mi guagua no tiene, ya va a CD, pero bueno, lo escucho en Spotify, ahí lo escucho. No, y si ya ve, no tiene. No, sí. No, pero en el, en el PlayStation, lo puedo poner en el PlayStation, ahí lo escucho. Ahí sí. Exacto. Mira, el PlayStation de mi hijo. Estamos cortito de tiempo, pero, sé que cogiste algo ahí de navegación, no sé, habrá, el, el Blast Tour por ahí para fanáticas. Esa, esa es la idea, esa es la idea, este, yo, mi pasión, ¿verdad? Y yo creo que, pues, por vivir en Puerto Rico, mi pasión es, el mar, el mar, las playas, Puerto Rico tiene más de mil playas por toda la isla, y, y siempre descubro una nueva, y me quedo, o sea, Puerto Rico no deja de maravillarme, que, que, de todos los ricos, es tan precioso que hay en esta, en esta tierra, y, este, y, y me quedo con las ganas, tú sabes, de seguir disfrutando, o sea, me salió esa inquietud, de, 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 de aprender en cuanto, todo lo que tiene que ver con la navegación, y, yo creo que, yo creo que, yo termino en el mar, yo creo que, yo, yo le decía, si un día de esto me muero, yo creo que es que me va a traer un tiburón, yo creo, yo le decía, no digas eso, yo estoy muy bien, yo creo que sí, o sea, so, nada, lo, lo que hicimos fue que, pues empecé ya a tomar las clases, ya saqué, mi licencia de navegación, so, estoy bien orgulloso que, que, pues ya tengo, está empezando una faceta nueva, eh, ya tenemos el bote, lo estamos, ¿verdad?, arreglando, poniendo en condiciones óptimas, este, y, pues sí, la idea es esa, disfrutar de la isla, y, y poder tener, ¿verdad?, una especie de, 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 agencia, de, no de viajes, es una agencia turística, ¿verdad?, donde, donde pueda llevar a la gente, a conocer la isla, porque la verdad que es fascinante, hay tantos lugares preciosos, y, y bueno, y si los fans se quieren llamar, y dar la vuelta a conocer, nosotros lo hacemos, seguro que sí, para, para eso vamos a estar, a disfrutar, seguro que sí. Ya verás, si tú anuncias eso, vendrán fans, de toda Latinoamérica, para acá, para que tú les de un paseíto. Sí, ya lo, ya me están pidiendo, porque le dije, espérate, todavía el bote no está ready, ya, ya mismo, ya mismo, ya mismo, sí, por favor de Dios, va, va a ser un, un hobby, hobby bien chévere, indiferente. pues mira, ese sería, Sergio, se ve visualizado retirándose, más o menos, cuando, ese va a ser tu plan de retiro. Yo creo que sí, yo creo que sí, este, vamos a ver, yo creo que sí, yo creo que yo, yo termino, el Captain Blast, Capitán Blast. ay, qué, ay, qué pasa, este, sí, entiendo que sí, eso es lo que me gustaría, este, la música es algo que, que siempre voy a traer, ¿verdad? dentro de mí, pero pues no sé, hasta cuándo, ¿verdad? pueda seguir haciendo lo de la música, mientras, mientras Diosito me dé salud, ¿verdad? y yo pueda pararme en tarima, y tenga los muchachos conmigo, que, que puedan tocar conmigo, ¿verdad? la música, y seguir grabando, pues, siempre la musa, y la inspiración va a estar ahí, ¿verdad? para la música, y, y la fanaticada siempre, pues, apoyando, pues, lo hacemos, ¿verdad? eso, eso es algo que siempre está dentro de mí, este, y bueno, no, gracias, gracias un montón, y, pues, si no, pues nos vemos en el mar, los invito, nos damos una vuelta. ¡Claro! ¡En el mar, la vida es más sabrosa! ¡Eso! Mira, en serio, para finalizar, ¿verdad? Sé que tienes algo pendiente, envíanos un mensaje a toda tu fanaticada, de aquí, de Puerto Rico, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Seguro. No, pues, gracias. Por este aniversario, por todo lo que ellas, pues, plasman contigo, en tu apoyo, siempre con tu música. No, definitivamente, gracias, ¿verdad? Ya, ahora, ya son cuarenta y cinco, años de nudo, es impresionante poder decirlo. Gracias por el apoyo, ese amor incondicional que siempre nos dan, a mí y a mis todos mis compañeros, este, a ustedes, Yare, ¿verdad? Yane, Samar, Yeli, gracias por el, ¿verdad? La invitación, y, y, prestarme su, su plataforma para saludar a todo el mundo que nos está viendo. Espero verlos muy pronto, ¿verdad? Ya sea con, con la música de menudo, la música nueva, este, y si no, pues, los invitamos a, que vengan un día a Puerto Rico, y nos damos la vuelta, qué sé yo, tantos lugares preciosos que hay en la isla, este, y, y a los de Puerto Rico, los quiero mucho, los extraño mucho, y espero verlos muy prontito, sabaduradio, en algún rincón de la isla, nos veremos. Claro, este video, ¿verdad? Se va a estar subiendo en, en mi página personal, en Instagram, ahí te voy a etiquetar, o te lo envío a ti, para que, para que lo puedas subir en tu página. Seguro. Lo voy a subir en la página de nosotros, de San Clos, de Rubén, ¿verdad? Siempre la fanática de nosotros, de Rubén, y siempre estamos pendientes a lo tuyo también, así que es un complemento. Lo sé, sí, lo sé, yo sé, yo sé. Ustedes como que, nosotras sentimos que vienen como que en combo, porque, sí, tú sabes que sí, somos fans de Rubén, somos fans tuyas, porque es que no hay de otras. Entonces, no, no, simplemente, gracias, y ahorita, para que lo veas, se lo voy a comentar, dice, mira, estoy hablando con tus, con tus nenas, así que, salúdamela. Dile a Rubén, que me debe, dile a Rubén que me debe una llamada, que sabe que estoy por traerlo para acá, y se me esconde. Él va. Que no se me, sé que está ocupado, sé que está ocupado, este, y a veces, pues, él mismo me lo dice, se me olvida contestarte, pero, ¿qué voy a hacer con ese chico, Sergio? No te preocupes, yo ahorita le doy un jalón de orejas, y yo, mira, pórtate bien con las nenas. Dile, ya que te está esperando la llamadita. Seguro, para que baje para acá, ya pase bien. Nosotros esperamos, estamos trabajando para eso, para que traerlo para acá, para Puerto Rico, este, y cuando él tenga, estoy seguro que sí. Sabes que no tenemos ni que decírtelo, de que tú estás invitado, o sea, eso es de que, de que ya. Seguro, gracias. No, gracias. Quisiera ir, pero estoy trabajando, para poderlo traer acá, este, seguro. Nos encanta esa idea, de que estén juntos, siempre los hemos querido ver juntos, y mira. Seguro. Lo voy a ver a través de las redes. Exacto. Sí. No, se nos va a dar, yo acuerda que sí, se nos va a dar, él está loco por regresar, él está loco por venir para acá, la cara es que hablamos, y él sabe, se puede quedar en casa de mi mamá, se puede quedar en, él tiene tantos lugares para quedarse, eso. Ya que yo hablé con Joel, y con Paco, los otros días, de hacer un meet and greet contigo, y demás, pues, ya él me dio unas opciones, pues, vamos a ver si eso se nos da. Seguro, claro que sí, cuenta conmigo, ustedes saben que, pues, más que son puertorriqueños, estamos aquí en nuestras islas, o, ¿por qué no? Es más fácil, o sí, definitivamente, cuenta con nosotros, conmigo, y, y ahorita yo hablo con Rubén, y le comento, seguro que sí, y gracias nuevamente, por ese cariño. Gracias a ti, Sergio, por esto, por darnos la oportunidad, de hacer esta entrevista. Seguro que sí. Besos. Se vemos en septiembre. Complebemos el día 3, la respuesta. Allí vamos a estar. Me da miedo, darle a esto, finalizar, y que sí. Dame un break. Ay, Dios mío. Estás en vivo, y a todo color. No se preocupe. Ok. Sergio, será hasta el día, nos vemos el día 3, de septiembre. Yes. Esperemos compartir contigo un ratito, ¿verdad? Claro que sí. Sí, seguro que sí. Espero que se lo disfruten mucho, y, ahí se ponen la camisa, se ponen la de Rubén, y la de Sergio. Eso. Esperemos poder compartir un ratito contigo, ¿se podrá? ¿se podrá? Seguro. Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí. Seguro que sí. Que bueno. Cuente con eso. Cuenta con eso. Adiós. Bye. Cuídate mucho. Adiós. Adiós.